Hola, ¿cómo estás? Te saluda Nico Saborillo, acá de Costa Rica, director dos estrellas. Y quiero contarte que, bueno, comencé con todo este concepto desde enero, febrero. Realmente no tenía experiencia previa en nada de lo que es mercado financiero, forex, trading, para nada. Y comencé desde cero. Comencé mi cuenta real en febrero, saqué una rentabilidad de un 20% ese mes. Realmente me gustó muchísimo. Y en junio tuve una rentabilidad de un 76%. En julio tuve una rentabilidad de un 50% estando una semana entera de vacaciones en Cancún con, de hecho, el certificado de ByDesign. Y este mes de agosto ya llevo un 10% de rentabilidad en esta primera semana que representa más de $2,500 dólares solo esta primera semana. Realmente estoy súper feliz y quiero contarte que estos resultados también los he hecho gracias a las clases de Gary Featured que tiene el MTI para nosotros. Yo personalmente no he llevado los cursos del MTI y no sé analizar, pero sí lo que he hecho es copiar las señales y juntarlas con el análisis que hace Gary. Eso me ha ayudado muchísimo a subirme mis rentabilidades. Así que te invito también a que te conectes a las clases y que aproveches todo lo que tiene PipGrabber para ti. Y realmente disfrutes de esas rentabilidades, de esos buenos resultados y compártelo con todo el mundo porque todo mundo necesita esto para su vida. Un abrazo y espero que estés súper bien.